Cometa, Barguilete, Chiringa, Culebrina o Papagayo son algunas de las formas en que se conoce el emblemático Papalote. Uno de los juegos tradicionales más importantes y divertidos de México, pero que debido al avance tecnológico y a la modernización se ha ido perdiendo. Y desde Terán, Rigo León ha buscado que este juego no desaparezca, fomentando a las nuevas generaciones la unión familiar a través de la creación de estos coloridos objetos. Papalote es un juego tradicional que de niños acá en Terán éramos la mayoría felices. Esto de, antes se hacía con varita de coco, papel china, los que no tenían papel china le metían periódico y con hilo de costurar el que volábamos nuestro papalote. Como muchos de las y los suxtecos, crecimos en una generación en la que desde casa se construían los propios juguetes de manera artesanal. Por ello, realizar un papalote representaba una tarde con los amigos y con la familia, portando y pegando palitos, papel e hilo para lograr un diseño único que impactaría en el cielo. Este, empecé a hacer los papalotes cuando yo en la edad de la primaria, secundaria, yo le aprendí a un amigo que se llama Francisco, el maestro chico, que está en Estados Unidos. Él fue el que me enseñó a hacer los primeros papalotes. Pues solamente yo lo vi y ya empecé a hacerlo en parte de la secundaria y lo retomé hace poco con lo de la pandemia porque mi hija quería conocer un papalote y ahí empezó la historia otra vez del papalote desde los juegos tradicionales. E incluso buscar el material para realizar tu propio papalote ya representaba una aventura al aire libre, visitando lugares con naturaleza para encontrar el material principal, el pegamento y claro, para hacerlo volar cuando estuviera terminado. La materia prima es el carrizo que lo encuentran en el monte, en los terrenos baldíos, hay que cortarlo y máximo más o menos tiene que estar entre 30 a 35 centímetros y delgadas. Es el carrizo, papel china, hilo que es de costurar y para hacer el freno se utiliza hilo de seda. Es por ello que desde la Casa de Cultura de la Colona Terán se están impulsando talleres donde se permita recordar, traer de vuelta y mantener los juegos tradicionales como el papalote, resaltando en el rescate de la identidad e historia de Chiapas, así como los beneficios que pueden traer a las nuevas generaciones. El hacer un papalote también incrementa la imaginación, incrementa realmente la eficacia de que desarrolle su mente y la verdad ayuda mucho. La creatividad de un niño es mucha y su imaginación es increíble, entonces yo propongo a los papás y a la mayoría de los chavos rucos que nos dicen que aprendan a hacer papalote y le enseñan a sus hijos o a sus nietos, hay unos que ya tienen nietos y es muy importante esto, ¿por qué? Porque el juego tradicional del papalote crea emociones, adrenalina pura, porque a veces se reventaba tu papalote y lo tenías que ir a buscar, entonces eso es lo que genera el hacer un papalote, la verdad es muy bonito y la verdad yo quedé enamorado de mi papalote hace muchos años, por eso lo retomé. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas